Hola, hola, buenas tardes Eh, disculpe, ¿usted hizo un pedido de una hamburguesa? Bueno, a lo mejor sabe que alguien se lo mandó Hola, ¿qué tal? Soy Charon y este video es para bufones.net El día de ahora me tocó hacer Uber Eats Y le vamos a llevar una comida para esos porcientes trabajadores Que en tiempos difíciles están trabajando Entonces, acompáñame Hola, hola, buenas tardes ¿De casualidad usted hizo un pedido de una hamburguesa? ¿Usted hizo un pedido de hamburguesas? Júrelo Es que me dijimos justamente que usted O sea, la verdad que usted le iba a mandar un admirador secreto Puede ser, ¿verdad? Sí, también me dijeron que eran dos combos Igual, a lo mejor un admirador secreto, ¿verdad? Acá tiene, mire, provechito Gracias Sí, muchas gracias, eh, con permiso Gracias, mire Ustedes que tengan, igualmente Hola, hola, buenas tardes Disculpe, ¿usted hizo un pedido de una hamburguesa? De verdad Me dijeron que justamente usted No, de verdad Bueno, a lo mejor sabe que alguien se lo mandó Le mandó una hamburguesita, mire ¿A quién me la mandó? No sé, a lo mejor es una admiradora secreta O algún amigo, ¿verdad? Ahí se lo mandó Que pase buen provecho Hasta luego, gracias Por cierto, este video no es patrocinado por Uber Eats Pero si quieres llamarnos Hola, hola, buenas tardes Disculpe, ¿usted hizo un pedido de una hamburguesa? ¿Usted hizo un pedido de un combo? Sí ¿Seguro? ¿Alguien se lo va a haber mandado? Mire, aquí tiene A lo mejor una admiradora secreta o un amigo Que tenga buen provecho Hola, hola, buenos días ¿Cómo está? Buenos días Por ahí me dijeron que usted hizo un pedido de Uber ¿No? ¿Sí? Júrelo Ahí me dijeron que el señor que estaba aquí, mire Exactamente, ¿sí hizo usted? Sí, o se lo han de haber mandado, mire Le mandaron una hamburguesita ¿Por qué no este? Yo no uso Uber No se busco, pues se lo mandaron para usar A lo mejor hay una admiradora secreta o... ¿Verdad? Ande pues ¿Verdad? Está bien, gracias Ok, provechito, eh Hola, buenas tardes ¿De casualidad usted ordenó una hamburguesa? Sí, claro ¿Sí? ¿Se ordenó? Ah, muy bien, mire Es que me dijeron que el de la playera roja Oh Le voy a dejar las dos, no sé cualquiera La... Las que me des Usted dice las dos Gracias Provechito, eh Ok, gracias Sí, hasta luego Gracias Hola, hola, buenas tardes Buenas tardes Eh, ¿usted ordenó unas hamburguesas? Ah, sí ¿Sí? Ah, ok, mire Gracias No de nada, eh Provechito Gracias Bye, hermoso Provecho Bye, princesa Gracias, provecho Bye, bye ¿Verdad? Contento con su función ¿Verdad? Buena tarde